No te da más que tú, no te da más que yo, eres tan adiós, amor Sabrá de que nos diga dónde, cómo y cuándo nos amamos Ven y hagas ya, de pasar junto a ti, unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las careces que te voy dando Un aumento de sangre vivimos, prometimos que no, los dos Te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Quiero que siga así, toma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos No hay nada más que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos querernos los dos Te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Yo te he echado de menos, silencio Yo te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos Muchísimas gracias Espero que hayan disfrutado Y nada, asébil que todavía queda